El Festival de Danza Jueves en Movimiento presenta la participación de Contempo Danza con Entre Viento y Marea. Entre Viento y Marea es un programa de gala donde la compañía conmemora su trigésimo aniversario. Consta de dos obras, En la piel de mi memoria y Arcano, ambas obras de la coreógrafa Cecilia Lugo. Estas obras son ya icónicas dentro del trabajo de la Compañía de Danza Contemporánea fundada por Cecilia Lugo en 1986. Contempo Danza, desde su primera presentación en México en el Teatro de la Ciudad, ha trabajado ininterrumpidamente presentándose en los mejores foros de la República Mexicana. En el extranjero ha sido invitada para presentar su trabajo en los festivales artísticos más importantes del mundo. En Alemania, Francia, España, Canadá, Estados Unidos, Perú, Chile, Argentina y República Checa. Sábado 29 de octubre, 20 horas. Centro Cultural Universitario Bicentenario. La entrada es libre. La Universidad Autónoma de San Luis Potosí y Secretaría de Cultura de Gobierno Federal invitan.